Amigas y amigos, queremos compartir dos libros de escritoras japonesas que la biblioteca de Santiago tiene para ti. El primero es la dependienta de la autora Sayaka Murata, quien narra la historia de Keiko Furukura, quien aparentemente le cuesta encajar en los cánones de la sociedad y en entablar relaciones personales. Busca formas de adaptación a la vida cotidiana, trabajando en una tienda con Bini. Allí encuentra un oasis en el que no tiene que luchar por intentar ser normal, sino que simplemente debe seguir el manual del empleado. El segundo libro es El cielo es azul, la tierra blanca de la autora Hiromi Kawakami, que nos narra la historia de Tsukiko Umachi, quien tiene 38 años y lleva una vida solitaria y falta de amor, hasta que un día encuentra en una taberna a su antiguo profesor de japonés. El amor aparece en estas dos personas solitarias que no tenían en sus planes reencontrarse. Sus vidas, como el amor, que nace en ellos, son tranquilas, lentas y poco atractivas, pero no por ello deja de ser valiosas y emocionantes.